Después de muchos años sin atención en diversos aspectos de servicios en una zona de la ciudad capital, la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, anunció que esta Navidad el fraccionamiento, el encanto, como muchas otras colonias, va a contar con la iluminación total de sus calles y condominios. Puntualizó que desde las primeras horas de este miércoles, iniciaron los trabajos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en unidad con titulares y equipo laboral de diversas áreas del ayuntamiento que conformaron un ejército de ciudadanos solidarios para dar marcha a la apuesta de 110 luminarias, bacheo, poda, limpieza de áreas verdes, con lo que dieron un paso más hacia la construcción del municipio que todas y todos queremos. Indicó que con la implementación del plan de austeridad continúan cumpliendo con las y los otonenses que merecen vivir en una ciudad iluminada, segura y bonita, como se comprometió desde el inicio de la administración municipal de devolverle el brillo a la capital quintanarruense. De este modo, la alcaldesa capitalina hizo un llamado a la ciudadanía en general, necesitamos hacer comunidad, así cada uno de nosotros pone un granito de arena, podremos construir el municipio en el que todos queremos vivir, esto por la problemática de tiraderos clandestinos que genera una mala imagen en la colonia. Para Notivision, Leonardo Hernández.